¿Cuál es el silencio de Cristina? No creo que el silencio de Cristina sea tan atroz. Me parece que tuvo una actitud deliberada que fue hasta los primeros meses, que me parecía que era razonable, y después empezó a responder de la manera que podía responder, y la respuesta es mucho más intensa desde esta última vez que vino hasta ahora. Es como que si la respuesta y sus posicionamientos públicos son cada vez más intensos. Tuvo un claro posicionamiento público con los buitres, tuvo un claro posicionamiento público con el tema de la reforma de la ley previsional. Después está toda esta discusión, si Cristina tendría que estar acá. Cristina habla con una cantidad de dirigentes con los cuales interactúa permanentemente. No creo que no haya... Cristina vino el 13 de... La primera vez que vino y se reunió con casi la totalidad de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Estaban casi absolutamente todos. A ver, yo creo que hay que ponerse los pantalones largos. Entonces, si un dirigente dice, yo me voy porque Cristina no me conduce, porque está en el calafate, entonces es que si... Bueno, eso es mentira. Decí porque te va, decí porque te querés ir. Digamos, no busques un argumento que es poco razonable. Si un intendente no me llama, yo no conozco ningún dirigente que la haya llamado a Cristina durante todo este tiempo, que no la haya Cristina respondido y que no haya Cristina hablado con él. Entonces, me parece que hay argumentos que lo que buscan es justificar alguna posición política que está definida previamente y que entonces, por eso, buscas el argumento más simpático. Ni siquiera el problema es que los intendentes y los gobernadores tengan buenos diálogos con sus gobernadores, los intendentes nuestros, en el caso de que somos provincias que no son gobernadas por nosotros, o los gobernadores con el presidente. El problema es definir una estrategia política. Si la estrategia del intendente o del gobernador, que gobernamos las provincias chicas, es tener buena relación con el poder central, porque esa provincia no tiene los recursos suficientes como para poder administrar, es razonable, que tiene un punto de razón. Lo que no puede ser esa, la estrategia del espacio político en su conjunto. Porque el espacio político tiene que ser opositor, porque el espacio político tiene que aspirar a recuperar el poder. Porque no me imagino al peronismo siendo acólito del PRO. No me imagino al peronismo siendo la tercera pata de Cambiemos.